...por el organismo responsable de la definición de los derechos establecidos dentro del sistema interamericano que es la OEA. Sobre este tema, la presidenta del órgano electoral, Katia Uriona, recordó que en diciembre de 2017 ya expresaron esta posición. Hemos ratificado en este informe todo lo que es el alcance respecto a la vigencia de los resultados del referéndum del 21 de febrero y hemos también planteado que el órgano se va a pronunciar en el momento en que le toque asumir competencia. Es muy difícil imaginar que el órgano electoral empiece a entrar a un marco especulativo respecto a candidaturas que podrían presentarse. Entonces, esto ya planteado con absoluta claridad por el órgano electoral.